¡Hola chicos! Soy Eddy de Locura de Amor y hoy día estamos en el británico de Pueblo Libre para una locura de amor para que los de años se quiera. ¡Y estoy aquí con su mamá! Todos estamos muy contentos. Si quieren ver esta locura, ¡acompáñennos! ¡Y ahora, feliz cumpleaños! Esto es parte de sus hermanos, ¿qué te quieren? ¡Amenes con las gracias de la comida, buenos días! ¡Ay, muchas felicidades, don señor! ¡Ay, mamita, de estar en un regalo para mi mamita! ¡Con todos los muertos, le pido dar un abrazo! ¡Personalos! ¡Geo, mamita! ¡Suscríbete, para ti! Por favor, quiero que nos veas la voz alta, para que tu papá, tus hermanos, tus hijos, tus familiares, te guste. Sí, gracias por esos 10 años a tu lado, porque el día que nos hiciste, supimos que sería nuestro primer gran amor. Te amamos hijas. ¡Ah, qué lindo! Un aplauso, por favor. ¡Libertado! Ahora vamos a cantar mi cumpleaños, porque es mi cumpleaños. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños a ti. ¡Felición, lluvio! ¡Gracias! Muchas gracias, que realmente no me lo esperaba y me ha gustado mucho la sorpresa. ¡Bravo! Porque todos nos cuentan con amor, es inesperada. Unas palabras de la madre. Feliz Puntari, mi amor, sabes que significas muchísimo para nosotros. Te amamos, te queremos que te agradezco. Y del pasado, por supuesto. Sabes que nosotros te quedemos mucho y no se nos ocurrió que podías atenderte. Qué bueno que te haya gustado ella. Una familia llena de amor, un abrazo de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!